Arriba Tepito, la cumbia de Marisol, escúchala Super éxito internacional, el son Tepito La cumbia de Marisol Marisol me gusta bailar, Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar, el ritmo circular, el ritmo de la cumbia Marisol me gusta bailar, Marisol me gusta bailar Marisol me gusta bailar, el ritmo circular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando 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 Tiempo en pez y cadera, que suave se menea Tiempo en pez y cadera, que suave se menea Con mucha sabrosura, viento sin figura Con mucha sabrosura, viento sin figura Sol me gusta bailar, Robin Redilla Sol me gusta bailar, hermosa y curar Hermoso de la cumbia, sol me gusta bailar La voz fanática Sol me gusta bailar, sol me gusta bailar El ritmo sin figura, el ritmo de la cumbia ¿Suena Pepito? ¿La cumbia? ¡Marizo! Para el sol me gusta bailar, para el sol me gusta bailar El ritmo sin figura, el ritmo sin figura, el ritmo de la cumbia ¡Cesar Peña! El sol me gusta bailar, encargado de sonido El sol me gusta bailar, ingeniero de audio El sol me gusta bailar, el ritmo sin figura, el ritmo de la cumbia ¡Ay qué bonita se ve bailando! 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 El ritmo de su cadera, suave se metea El ritmo de su cadera, suave se metea El ritmo sin figura, 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 el ritmo sin figura Y yo les quiero preguntar, ya se calzaron Al parecer ya, a ver esos caballeros allá al fondo Seguimos bailando, seguimos gozando en esta bonita tarde Así que seguimos, y venga, esa manita se abrió, venga He, 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 he Seguimos bailando en esta tarde Son de ti, da, da, da Sonido, characha El saludo, amigas y caballeros El super éxito, sonidero Éxito poblano Cáquez y un saludo al ingeniero César Peña Un aplauso para él, por favor Es el encargado de que todo salga bien Es el de las presiones Recuerden que va a haber muchas bandas Saludos también, músicos poblanos Unidos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pues díganme chingao Músicos poblanos unidos ¿Verdad? Ahí anda por ahí Las angelitas de la cumbia, ¿verdad? Así se llama Las angelitas, ¿verdad? De la cumbia, ¿verdad? Y más al rato va a venir El señor, mi compadre Claudio Morán, ¿verdad? Va a venir Claudio Con su paloma quena Con la enfermera Mientras tanto, vámonos con esto Esto que suena en la que voy a Éxito Poblano Dije Poblano 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 para enfermarme de ti quisiera quisiera un trago de tu amargo llanto para emborracharte de todo tu encanto todo de ti, yo quiero todo de ti te amo, te amo, te amo todo de ti, yo quiero todo de ti te amo, te amo te amo sonido sano sano para DJ Pancho y el Quijote te amo, te amo, te amo, te amo, te amo quisiera un poco de tu tristeza para enfermarme de ti quisiera un trago de tu amargo llanto para emborracharte de todo tu encanto todo de ti, yo quiero todo de ti todo de ti, yo quiero todo de ti te amo, te amo, te amo, te amo te amo, te amo, te amo todo de ti, yo quiero todo de ti te amo, te amo, te amo, yo quiero todo de ti te amo, te amo, te amo, te amo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo